Hace una semana chicos salió lo que serían las fotos de una isla que estaban construyendo en PKXD El cual hasta el momento ese rumón quedó como en el aire y prácticamente nadie lo está recordando Así que chicos, hoy les traigo las nuevas islas que ya están confirmadas de PKXD ¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para próximo video chicos Y recordarles que tienen mi Instagram en la descripción para que me sigan que ya estamos a punto de llegar a los 1000 seguidores La verdad es que falta como 20 chicos, así que háganse una cuenta y vaya, síganme Y pues ahí pueden hablar conmigo también que es muy importante y a mandarme dibujitos y todo lo que ustedes quieran chicos Y pues estar pendientes de los spoilers del canal Hablar chicos también, este, que se me olvida, que se me olvida Ah bueno, pues el sorteo de las 13.000 monedas y 400 gemas de todos los meses Y decirles chicos que, este, pues les tengo una muy buena noticia Y es que ya llegó la placa de 100.000 suscriptores Aún no me la han entregado, pero ya llegó al país chicos Ustedes saben que yo soy de Costa Rica Ya ha llegado, entonces está como, calculo que a unos 2, 3 días de que me la entreguen Así que chicos, en el momento que me la entreguen seguramente haré el especial Que tanta gente quería, que es el de 100.000 suscriptores Pero tal vez le haga especial 150.000 en vez de 100.000 o algo así O algún especial de el canal chicos Así que estén totalmente pendientes Porque muy pronto estaré mostrando la placa Y pues tal vez mi cara, no digo nada Pero bueno Así que pues la pregunta secreta de hoy va a ser Calita muestra tu cara Y bueno, este, pues como lo estuve diciendo al principio Ese rumor chicos, que salió, que tiró P.K.A. de que había una isla en construcción y demás Chicos, bueno, varias islas Este, ya está confirmado Ahora sí está totalmente confirmado chicos Y este, pues van a salir estas increíbles islas del futuro Ya a unas semanas estamos chicos De que esto sea totalmente actualizado y metido en el juego Así que estamos a punto de esperando pues que termine esta increíble temporada Y pues a ver si nos agregan ya las nuevas islas de P.K.X.D En que se van a, este, o sea, que van a, que, o sea, como les explico O sea, que van a ser estas islas en sí Este, las nuevas islas, o sea, de que van a ser y tal Pues chicos, van a ser islas futuristas Este, como les dije Esto no va a durar para siempre Es más, quedan que unos cinco días Uh, tres días chicos Ya quedan tres días Para que se termine todo esto chicos Este, pues lo que sería la temporada del Zeppelin Por lo que entiendo, o sea, solo por lo que entiendo Creo que van a dejar el Zeppelin chicos El Zeppelin no lo van a quitar Pero, pues eso la verdad es que me llama la atención Y me gusta la verdad que se quede el Zeppelin ahí dando vueltas Y, este, pues vamos a ir chicos Nada más y nada menos que aquí Hacer el bug de gigantes Mientras voy comentando todo lo que tengo que, este, pues decirles Y, y bueno, caí aquí exactamente Miren chicos, soy gigante en P.K.X.D Madre mía, Willy Miren chicos, soy gigante Y bueno, también decirles que me pueden seguir aquí chicos En esta cosa Que somos exactamente Vamos a ver cuántos somos 38.000 exactos chicos Ya estamos a punto de los 40.000 seguidores Ya se hizo de, de no, de día, perdón A huevo Y, pues la Guzzi me anda siguiendo Guzzi un saludo para ti No sé si me sigues Si eres sub, pero sabes qué Si eres sub en los comentarios me pones Eh, yo soy Guzzi Y te amo Ay, Dios santo Pero bueno chicos Este, estas islas van a ser islas futuristas Van a ser exactamente Tres islas nuevas chicos Dos islas Una a la derecha y otra a la izquierda Y la otra isla va, por lo que entiendo Atrás de el robot chicos Este, una isla va a ir por este lado Otra isla va a ir por allá Y la otra isla va a ir atrás De lo que sería el increíble robot de P.K.X.D Y ustedes saben chicos ¿Qué es esta cosa? Ala, hazlo los propulsores ¿Alguna vez se han preguntado que esto O sea, esto es como Uy O sea, esto es un autobús Que tiene movimiento chicos Estaría chido Que tipo esto pudiera volar ¿Saben? O sea, alguna vez alguien ha visto esto volar Muy buena actualización sería esa ¿Saben? O sea, que pudiera volar el autobús chicos Pero bueno, vamos a comernos este ladito Que sueño chicos Oh, dice un conchudo A ver, Goosey ¿Cómo este? ¿Ah, quieres bailar conmigo? Va, va, bailemos Bailemos A ver, este ¿Cuál era? Era este, este Pum, chica, pum Pum, chica, pum Comiendo helados Con una sub Ña, 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 ña Y lady Fiesta, fiesta Bate que bate Ay, chocolate Por cierto chicos Ya muy pronto Estaré sacando un poco más de variedad De contenido en el canal Para que ustedes estén totalmente motivados Viendo los videos Últimamente los videos les han gustado bastante Y yo, pues, estoy totalmente feliz chicos Con que ustedes apoyen El canal y los videos Recuerden siempre activar la campanita Porque es muy, pero muy importante Y bueno, este Decirles chicos Que cuando llegue la placa De cien mil suscriptores Estaré mostrándola Y pues la verdad Que estoy muy feliz Muchas gracias a todos Hemos crecido En unos cuantos meses Estamos hablando Que yo en enero Tenía unos veinte mil suscriptores Y han pasado Creo que seis meses Más o menos Siete meses mucho Estamos en junio Enero, febrero, marzo, abril, mayo Junio, seis meses Y ya somos ciento cincuenta mil Muchas gracias De verdad Muchas gracias chicos Y yo los amo mucho Y se los agradezco La verdad es que Pues si no fuera por ustedes No estaría aquí Y de verdad Muchas gracias Les envío un beso A todos Y bueno Vamos a jugar Este Crazy Run Y chicos Que más decir de las islas Que opino La verdad es que Me llama mucho la atención Que hayan durado tanto La verdad Para poner estas islas Ya hacía falta Esta actualización Este Pero han durado muchísimo Así que Este Por cierto También van a estar Actualizando el puente De PKXD Chicos Van a poner varios puentes Y este Ya no va a ser El puente normal que está Sino que va a ser Un puente Más Más actualizado Más del futuro Pero bueno Vamos a hacer este Crazy Run Guzzi ¿Tú me amas? No Ya no me calles Jejeje Ay Dios santo Pero bueno Vamos a empezar Este Este Crazy Run ¿Tú quién eres? Lore Oye Lore Lucha por amor Guzzi No me aconsejes En tu posición Jejeje Jejeje No sé qué canto Pero bueno Lo bueno chicos Es que Ay ya me volví a caer Vamos exactamente Haciendo el coso este Igual chicos Madre mía La Guzzi y yo Vamos haciendo esto Totalmente igual Vamos a ver Vamos a ver Ay Dios santo Muy bien Muy bien Muy bien Calita Ay no Conchudo Vamos a ver si ganamos chicos Porque la verdad es que la Guzzi Se tiene como Un pique conmigo Quiere hacer las cosas Totalmente La santa cachucha Guzzi No me ganes No seas conchuda Que yo soy el youtuber Y yo soy el que está ganando Te doy 100 monedas Quédate Así De pie Y parada Párate No Madre mía Willy No 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 Ay Dios santo chicos Ay no 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 Me pegué Eso me pasa Porque pensé que no era esa Chicos Vamos a ver Aquí se cae Oye O me caigo yo La verdad Vamos a ver Vamos a correrle Escalita Va por la banda derecha Madre mía Willy Estamos tratando de Superarla Madre mía Se cayó Conchuda Corre Calita Corre Tenemos que ganar Tenemos que ganar Lo siento por ti Pero es que yo estoy grabando Tú no estás grabando Ay Dios santo Jesús Ay no Era la última Si Ganamos Aunque podría dejarla ganar Pero Pero no Me voy a burlar Ay Dios santo Chicos Pero bueno Esperen Estas increíbles Islas Que ya están A punto De salir Y pues la verdad Es que muchas gracias Como les digo chicos Por esos 150 Y no sé cuántos Suscriptores Ya somos más Y pues espero Les haya gustado Este increíble video Nos vemos en la próxima Hasta luego Conchudo Subtitulado 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 Subtitulado